La de Saria es la que más te tiene que preocupar Esa puta de Saria que arrea tan feo Que hasta incluso quiso usarla Ten ulti, ten ulti, ten ulti Métanse, métanse, métanse Viste mon hijo de perra Viste lesbiana y mierda Moriste viejo hijo de puta que no me dio paternidad Pija de aquí también